¿Vos te interesa esto de Lumbanda? Porque acá tenemos unos folletos de afiliación que después vos te fijás y ves si querés entrar o no Me llama la atención Tenés que ser propietario primero para... Sí, ya no sé, viste, para ejercer No, me gustan, qué sé yo, esas cosas que dicen que bajan la identidad y eso Sí, bueno, nosotros hacemos levitación, paso de identidad A ver, a un auto más, qué sé yo también, cuando te tiran las cartas, te dicen tus cosas Bueno, yo sé tirar las cartas, sí, claro Tiro las cartas, las runas Tiro las cartas entonces cuando vayas Te tiro las cartas, no, ni hablar, ni hablar Me tenés que dar una moneda, tiene que haber algo a cambio, no te pido plata Pero una moneda, un peso, me tenés que dar Para tirar las runas esas Sí, te tiro las runas también El ichin, sé tirar Ay, qué bueno Sí, no, no, el shimauta Un poco, ya mostré lo que lo hacemos Ah, sí ¿Lo viste hablar del shimauta o no? No, no, ese no Bueno, lo tiramos a Alfredo y yo acá Sí ¿Tirás a Alfredo? No, no, no conozco a nadie ahí Ah, ok, no, Alfredo... No, con eso el shimauta corró como loco, fue a Japón, todo Sí Sí Yo soy malo vos ¿Por qué? No, pero con este el curro del shimauta se fue a Japón Hizo traer un japonés acá Estuvieron en un parque de japonés, no, un quilombo hicieron con eso Ay, sí, tanto No, 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 sí, se llenó la andeguita, es una pavada, eh Che, escuchame una cosa Bueno, te compás, te tiras Bueno, dale Y vos me tirás otra cosa Bueno, dale Bueno, che, no te enojes Ay, no, dale Che Bueno, para vos Esto para mañana ¿Para mañana? Sí ¿A qué hora? Y a las 6, 7 de la tarde Bueno, vos me llamás Ay, a las 6, 7 de la tarde Y si no tirás los problemas para atrás, vos sabés a qué hora podés A las 6, eh, un poquito más, 7 y media Sí ¿Y por qué casas esas ahora vos? Y lo que pasa es que me voy para mi, para la casa de mi mamá, viste Ajá, ¿sos casada? No ¿No? ¿Sos alderí qué edad y cuántos años tenés? 23 ¿Chiquita? ¿Tenés hijos? Sí, tengo uno Ajá, ¿de qué edad? De 3 años Bueno, qué bueno ¿Y estás divorciada ahora? Estoy separada Creo que va acá, bueno, che No No, pero estoy bien, mejor, estoy bien ahora ¿Estás bien? Sí Bueno, no sé si es importante que estés bien Sí, no, no, sí, por suerte sí Bueno, menos mal, che Y, bueno, no sé, 7 y media, pues Ajá ¿Qué dices, en casa o en el departamento? Yo en casa ¿Caso? Acá tengo el departamento ¿Es tuyo el departamento? Eh, conmigo y mi hermana ¿Trabajan las dos? Eh, sí Ajá Che, escuchamos una cosa Y, este, y un combo con las dos ¿Hicieron alguna vez así, combo? No, 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 no podría No podría porque ya hace poco empecé esto Y, ¿podríamos salir para los barrios como las hermanas Satán? No, 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 no ¿Viste la de, las que estuvieron con Dieguito Torres? Estas de ellas se llenaron de guita Que están ahora en el departamento de los Mateos Ay, sí, es loco Che, así que nunca hiciste servicio con tu hermana No, 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 no ¿Qué más? Mirá que eso galaparía como loco Sí, no, no, pero no podría con ella tampoco ¿No? No, 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 no ¿Y con, con otras chicas? Y sí, podría, sí, con otras personas puede ser Sí Porque, yo, estamos pensando en un show de hacer las famosas siamesas Esto lo haríamos con bolsas de agua caliente El truco, ¿entendés? Entonces parece que son siamesas Y a la gente le ponemos una túnica Como para que no se vea Y a la gente le va a agarpar Porque vamos a las presentamos como una especie Claro, y hacemos operación de separarlas en vivo Sí ¿Te copás con una cosa así? Tendremos que prepararlo más Y bueno, eso sería para otra semana Pero, nada, nada Porque vos después podés aparecer así Ahí como que son mi esposa y por ahí Esto no va para arriba Esto pues es un negocio, ¿no? Ah, claro Todo puede ser Y todo es probable Sí Che, ¿besos das? ¿Cómo? ¿Das besos? Sí, sí Ok, está bien Porque lo estás viendo uno y después no daba besos Y no querías saludar a nadie cuando se iba Ay, ¿cómo no voy a saludar a la gente? Y le daba vuelta la cabeza Le giraba como loco No, vomitaba verde No, no me asco No, saludar sí, todo bien No tengo ningún problema en eso ¿Levitás vos? ¿Cómo? Si levitás ¿Cómo? Si levitó, ¿qué? Sí ¿Qué? ¿Viste Dani Levito? ¿Cómo? No entendí ¿Qué me preguntás? Si levitás, digo No entiendo ¿Qué me querés preguntar? A la hora de votar ¿A quién votaste vos en las últimas elecciones? ¿A la hora de votar? Sí, ¿a quién votaste? Yo voté de la Rúa Ajá, no fue como la Rúa Yo también lo voté Ay, no De la Rúa no voté No, mentira Te estoy mintiendo ¿A Kirchner voté? ¿A Kirchner? Sí Ajá Bueno, ganaste Sí, gané Yo voté de la Carrillo Que adelgazó ahora, ¿viste? No, sabés que hace un montón Que no la veo Ah, no, está hecho mamón Yo le doy una murra ahora Sí Y adelgazó un poco El que viene al templo Cambió un montón Ella sí que cambió Ahí estaba el templo Sí, tengo un montón de famosos Que vienen al templo Sí Ay, y bueno ¿Y vos qué hacés? ¿Qué hay, bueno? Aparte de eso Y aparte de eso Yo trabajo Tengo una microempresa Sí Vendo panchos Pero yo soy el que hago las Las salchichas Y las distribuyo Por las pancherías todas de Ah De retiro, constitución Ah, mirá vos Ajá ¿Vení la duda? Sí Bueno, y ¿Cómo? Bueno, pará ¿Qué hacemos? ¿Vos me llamás? Yo te llamo Me voy para ahí ¿Cuándo? Y ahora en un rato Ya me voy para ahí Si querés ¿Pero vos qué querés? ¿Venir a tomar servicio? ¿O a visitar? No, no Te voy a dejar la guita ¿A dejarme la plata? Sí Para asegurar Ya todo esto ¿O no? ¿Y quieres pasar? ¿O me dejas la plata y te vas? No, te dejo la plata y me voy Bueno, como quieras Eh... O tipo me pasas un descuento ahí Tipo un adelanto Yo te dejo la plata toda mañana Pero me haces un adelantito ¿Vos me dejas la plata ahora en mano? En mano toda la plata de mañana El servicio completo es mañana Pero tipo Me haces un descuentito Tipo un adelanto ahora Sí, no tengo problema Un pingüinito, aunque sea Bueno, dale ¿Te copas con un pingüinito? Sí Bueno, dale Estaría bueno O una vaquita mirando el tren Vemos después Qué cosa hacemos Y nos copamos Dale, ¿tortuguita? Eh ¿Tortuguita? Sí, no sé, vemos ¿Mantejó para la tortuguita? Vemos Ok, dale Bueno, lindísima Eh, ¿me das la dirección? Bueno, dale, te doy Decime Avenida Córdoba Sí Ajá Sí Sí Bueno Listo Décimo D Décimo D ¿De qué? D de Dulce ¿De Dulce? Sí D de Lomedario también Bueno D de Dingo ¿Sabes qué son los dingos? No ¿Sabes qué son los dingos? ¿Qué? Son unos perros que habitan en Australia Pero también puede ser Si no D de Moño Ah, sí Cuando te toque el timbre Vas a saber que es tu hora Que te vengo a buscar Vos estás medio loco, ¿no? Sí, estás medio pirucha ¿Ah, medio pirucha? Estás medio pirucha No, pero te dejo la plata, ¿vale? Y es que tenés que estar Ves cada cosa, yo Cuando ves que la gente es poseída Y se empieza a meter cosas El otro día fue terrible Cayó uno con un matafuegos Y fue terrible No había forma de sacárselo Aparte lo abrió Un despelote ¿Y vos te bajas una identidad? A mí me bajas una identidad Sí Y cada vez que me convierto En una identidad, obvio Claro, sí Sí Igual cualquier identidad Antes que baje Yo les pido DNI Todo para saber Quién fueron antes Porque es importante ¿Vos te asustás Y me bajas una identidad? Ah, y si estamos en el templo Y hay gente, no Pero si estamos dos solos, sí Bueno, no, no me va a bajar No Te prometo que me va a subir ¿En serio? ¿Me vas a sacar la identidad? ¿Eh? ¿Me vas a sacar la identidad? No ¿No? No te voy a dejar Que me suba tampoco No vas a dejar Que me suba Entonces no voy a poder hacer nada Si no voy a tener blanda Todo el tiempo Ay, no Ah, bomba Bueno, eso no ¿Eso qué? No, eso seguro que no Que no va a estar blanda Ok O sea, el combo con tu hermana Es imposible, ¿no? Imposible, sí ¿Tu hermana piensa lo mismo? Ay, no sé Escuchame una cosa Si estoy teniendo yo Relaciones con vos y una identidad ¿Yo pago doble o no? No Ok Yo no me voy a dar cuenta No creo No, sí Que te das cuenta Me cambian de color los ojos Ay, no Pero viste Vos si me vas a asustar Entonces No, no, no Porque generalmente Cuando estoy con identidad Te pongo Te pongo en cuatro patas Para que no te des cuenta Bueno Pero no vas a hacer dar miedo No ¿Cómo te vas a dar miedo? Tonta Bueno Pero si estamos los dos solos No vas a hacer eso Por favor Te lo pido Si vas con identidad Doble penetración ¿Se puede? No Doble penetración No se va a poder ¿Por qué? ¿Con identidad? ¿Eh? ¿Y si viene mi identidad? No va a poder ¿Vos viste la película de lente? No Bueno Yo ahora tengo una copia Acá de la película de lente Te la voy a llevar Para que la veas No tengo video Ah Bueno Te llevo una videocasetera Te la dejo Después me la das Bueno ¿Eh? O DVD preferís No, no, dale Entonces Acá se las cosas que dejan Igual si querés comprar Acá vendemos perfume Hay videocasetera Zapatillas importadas Mine componentes Material quirúrgico Tenemos silla de dentista Silla de peluquero Enano jardín Vivo y muerto De todo De ahí no pasa Tenemos míticas Más coperas Que puedas comprar Tenemos de todo Escuchame ¿Te interesa algo? Perfumes No, no No Retor ranking Tenemos Tengo discos De lañañaupa Cualquier cosa te pido De todo ¿Te acordás El perfume de la ponia Me saca la roña con agua con laña? ¿Cómo? El perfume de la ponia Me saca la ponia con agua con la roña Tenemos de todo eso Si querés comprar algo Vos mañana Yo te quiero dar la guita ahora Si mañana Lo único que te queda acá Para cobrar es Es la propina Pero después Si querés comprar algo Este Vaya, ya lo compro Mañana podés comprar perfumes Tenemos bombachas Bombachines Culotes Ah, bueno, dale ¿Te gustan los culotes? Están buenos Yo tengo un culote Que no sé lo que es Escuchame Vos podés comprar lo que quieras Bueno, material erótico También tenemos de todo Ay, ¿de qué? ¿Pero qué vende todo ahí? Sí, porque la gente paga Con lo que pueda Acá vienen muchos famosos A comprar Muchísimos Viene Diego Angeli ¿Lo oigás? No ¿No? No Pero astro, eh Astro de la radio Cabito Más Alcántara Que no es tan astro Pero Pero la verdad Se la banca bastante Está como que este año Viene con todo Ovi de Fino ¿Lo oigás? No ¿Vos leés la revista? No, no leo Ovi de Fino Es el más capo De todos los capos Pero capo total, eh Sí Sí ¿Vos viste Sábado Bus? Sí Bueno, él lo inventó ¿Sí? Sí, obvio Fue productor de Sábado Bus Fue productor de Desde los Palenques Fue productor de Asecas Un programa que estaba por cable De gente que charlaba Y le dan cosas para comer Y no le dan nada de tomar Un montón de prevexitos hizo Fue manager de Rata Blanca Sí Un labrón, capo Titi Fernández viene Mucho Fanny Mandelbaum ¿Qué? Bueno, si vos querés que yo vaya para allá Vos me tenés que dar Después la dirección Sí ¿A Macaya Márquez lo ubicás? Sí Bueno, Macaya viene Sí Sí Mucho ¡Se viene Boca! No te arreglas hoy ¿En serio? ¿Te gustan los personajes? No, no me interesan Papo viene No me interesan igual Papo viene Ah, sí Papo lo ubicás, sí Sí, Papo sí Mapo también viene La gente de Mapa Sí Todo bien Che, escuchamos una cosa Bueno, la verdad sos divina Bueno, gracias Che, nenita me enamoré de vos Te lo juro Escuchamos una cosa Bueno, podemos armar alguna Yo voy para ahí Ahora te llevo la plata Adam Sandler Adam Sandler también viene Andrew Barrymore No, un montón de artistas Escuchame una cosa Yo te llamo Y voy para ahí No, no te llamo más Es más, voy para ahí Venís para acá Sí, ahora ¿A qué hora vas a estar? ¿Eh? ¿A qué hora vas a estar? Bien, mira, ahora Yo ahora agarro el camión Y voy para allá Bueno ¿De qué te reís? ¿Tú, un camión? ¿Qué querés que haces? Sí No, todo está bien ¿Te copás subiendo el camión? Sí, damos una buena el camión No Es lo más, boluda ¿En serio? ¿Qué haces? Estás loco Se lo compré el Diego el camión Estás re loco vos Vos Yo estoy loco, pero por vos Gracias Entonces, especialidad que sea visible Que me dan ganas de hablar Todo el tiempo con vos Y yo sé que de alguna manera Te estoy robando muchísimos Momentos de tu tiempo Y de tu laburo Pero Bueno, la verdad Me encanta hablar con vos No sé qué me pasa Y no sé si a vos te Yo sé que a vos no te pasa lo mismo Yo sé que esto es habitual Y que para vos es un negocio Y lo súper respeto Y lo súper valoro Pero No soy de colgarme En el teléfono a hablar Bueno, qué bueno Que nos pase lo mismo Más o menos No, qué sé yo Me enganché Lo que me estabas diciendo Igual me causa gracia Porque bueno, no sé Bueno, tenemos sensaciones distintas No importa Vos a mí no me causas gracia Sino que me generas Un montón de placer De la mejor manera Te lo estoy diciendo Y esto que no lo tomes a mal ¿Sabes? Bueno, muchas gracias En serio La verdad La diferencia que tuviste conmigo En hablar esta noche La verdad que me parece Que es un golazo Bueno, gracias ¿Eh? Sí Sí Bueno, me encantó hablar con vos Me gustaría que más allá De todo esto Y de todo el negocio Qué sé yo En algún momento Te puedas llamar de vuelta Más allá de todo esto Del negocio Y no hincharte mucho las bolas Bueno, dale, sí La verdad que me gustaría ¿Tu nombre me habías dicho? Sí, claro Yo soy el pai Castaña Castaña Cacho Castaña Pero es un hombre Mi nombre es más Sí, pero yo soy el pai Castaña Mira vos Pareces muy joven Pareces un pai Y bueno, parezco joven Pero no lo soy Y no, esto Siento a veces con vos Como que estoy cazando ¿Entendés? Y vos sos un pato ¿Te acordás de Bax Bunny? Sí ¿Te acordás cuando decían Temporada de pato? Y venía Elmer Y le disparaba al pato Lucas Y estaba Bax Bunny por ahí Temporada de conejo Y bueno, eso ¿Me hacés para cortar Un temporada de pato Y me quedo feliz? Dale Bueno No, pará Pará que me haces reír Tanto que no te sé Vos me hacés soñar Dale Dale Dale, a ver, no Decime de vuelta ¿Qué querés que haga? Temporada de pato No Vos me estás recargando No, dale, dale Dale Y voy, ya voy Dale No, ¿por qué me vas a sufrir? No seas mala, dale No me vas a sufrir Bueno, temporal pato No, temporal pato no Temporada de pato Temporada de pato Muy bien Sos una reina Che ¿Me hacés a Satanás? No, no No, no me gusta Bueno, dale, dale No me lo hagas Porque me haces a... Bueno, te mando un besugo ¿Me mandás un besugo? Te mando un besugo Bueno Chao, lindísimo Bueno Beso, bye Escuchame ¿Qué? ¿Crees que te espero o no te espero? Sí, sí, yo voy para allá Ah, bueno, media hora Sí, bien, muy bueno Estoy Bueno, nos vemos Soy Satanás Está re loco Chao Bien Bien Espero que se acomode todo Tengo un calor Yo diría Por los tiempos Dejar la votación para Mañana Porque casi no nos queda tiempo, ¿eh? Ok O por ahí metemos tanda Y por ahí votamos Bueno, dale O por ahí podemos votar por correo O votamos O podemos votar por internet O tanda y votamos O tanda y votamos Vamos a ver Vamos a poner tanda y vemos qué hacemos si votamos